Este día del año viene a mí tu recuerdo ¿Dónde estás y qué estarás haciendo? La última vez que supe de ti como persona estabas creciendo Ya habrás alcanzado tus sueños Aquellos que soñamos de niño y que entre juegos fuimos escribiendo Aquellos de que aspirábamos ser cuando el destino lo fuimos tejiendo Me acompañaste y te acompañé por aquellos caminos ya muertos Esos que quizás has olvidado y que dejamos en el pasado para no caminarlos de nuevo Qué grata fue tu presencia en mi vida, cuántos felices recuerdos Cuando caístes te levanté, si yo caía me levantabas en vuelo Noches de copa y de juegos ingenuos De charla entre amigos, de amaneceres sin miedo Al son de una guitarra, en serenata para algún amor viejo Guardo en mi memoria aquellos bellos momentos Aquellas tristezas y alegrías, aquellos sueños despiertos Las ilusiones infantiles, los amigos eternos, los triunfos juveniles Las metas alcanzadas, los deseos inciertos Los caminos recorridos, los juegos de esos tiempos Los años felices vividos, los placeres de tenernos ¿Qué sería de ti? Hace tiempo no te veo Quisiera enviarte un mensaje Pero ni siquiera sé dónde hacerlo ¿Te habrás olvidado de mí? ¿O me recuerdas como te recuerdo? Indomable pasa el tiempo Y vamos olvidando a quienes fuimos queriendo Aquellos que formaron parte de nuestra vida Que en un momento nos brindaron su aliento Solo quedan los buenos recuerdos Los que no logró borrar el viento Mucha tela que cortar Para tan pocos y malos versos Solo espero que estés bien Que hayas alcanzado tus sueños Que la vida te haya sonreído Son mis mejores deseos